que pedazo de cabrón lo que tienes que hacer es esperate que lo diga yo sola que pedazo de cabrón esto me está grabando si, está grabando todo el tiempo pero lo corta, ¿no? si, luego yo lo corto, no te preocupes que pedazo de cabrón silencio tres, dos vale, entro en el plano, ¿vale? ahí ¿te pones? ahí ella no sale, ¿no? no ya querida Rosa Fernández no te rías, eh querida Rosa Fernanda a pesar de que estés casada y de esa rareza tuya en la mirada la chiquita venga grabando, Rafa secuencia empiezo con Carmen o ya dice yo digo Carmen tengo que irme venga adiós cuando quieras espérate que pedazo de cabrón eres un perro eres un perro que pedazo de cabrón que pedazo de cabrón lo que tienes que hacer es buscar trabajo y buscar trabajo perro que eres un perro eso es apelarte y afaidarte que pareces un hippie es yata, ¿no? que pareces un hippie lo que tienes que hacer es salir a buscar trabajo perro que eres un perro lo que tienes que hacer es buscar no, lo que tienes que hacer es salir a buscar trabajo perro que eres un perro y apelarte el perro y apelarte el perro apelarte que pareces un hippie eso es ala, cuando tú quieras que pedazo de cabrón que pedazo de cabrón bueno, me vuelve que pedazo de cabrón que eres lo que tienes que hacer es salir a buscar trabajo que eres un perro perro apelate no pasa nada está bien apelate apelate que eres un hippie que pareces un hippie date la vuelta y repite grabando escena 14 toma 1 3, 2, 1 acción que mala suerte pinchar de noche estando solo y por aquí, ¿no? repite que mala suerte pinchar de noche estando solo y por aquí, ¿no? repite y no te atrases a la mitad, tío lo dices por tiempo que mala suerte dilo seguido seguido dale que mala suerte pinchar de noche estando solo y por aquí, ¿no? sí grabando ¿alguien está mirando a Ester? ah, me hablo 3, 2, 1, acción no corte, no corte es que se me ha ido la pala no, pero si tú ya es para de cavar para ya descansa, hijo, descansa ya está bien vale, grabando aquí 3, di algo escena 3, sequencia 9 y 10 escena del hombre escena 3, secuencia 16 escena 3, secuencia 16 toma 1 3, 2, 1 baja la luz más acción trueno es el túnel hacia el más allá es que se me ha cruzado baja no corto, ¿eh? es el túnel hacia el cielo escucha, cuando le haga es cuando miráis cuando miran le metes el fogonazo porque es así venga 3, 2, 1, acción trueno es el túnel hacia el cielo me está llamando es el túnel hacia el más allá joder es que lo dices antes venga, repetimos no cortamos seguimos grabando 3, 2, 1, acción trueno es el túnel hacia ah, joder como el fiastre chicos se me ha atravesado la frase 2 y 3 qué pedazo de cabrón no vale no vale si hablo yo no vale ah, si hablas tú no vale claro qué pedazo de cabrón lo que tienes que hacer es ir a buscar trabajo perro que eres un perro y apélate y afeítate que pareces un hippie no vale, pues grabando secuencia 16 21 habías dicho sí, coño el no me jodas Carmen no me jodas Carmen venga pues no veremos claqueta 3, 2, 1, acción no me jodas Carmen nos veremos tarde nos veremos tarde ¿ya? sí no me jodas Carmen nos veremos tarde eso otra vez no me jodas Carmen nos veremos tarde no aparte la mirada de... ah, ya sabía muy teatro no aparte la mirada de eso porque es espectacular no me jodas Carmen sí no me jodas Carmen no me jodas Carmen púgalo así vale, vale no me jodas Carmen nos veremos tarde no me jodas Carmen nos veremos tarde venga, vale no me jodas Carmen que se me ha metido la boca en el ojo hostia yo hasta que tú te quedes satisfecho qué pedazo de cabrón lo que tienes que hacer es salir a buscar trabajo que eres un perro perro y luego ya me hice y me vas a entrar así si acabo sin nada me niego y para que siempre me toman los gusanos de campo de tu padre de esa nada pero es una cosa drástica pero es una diferencia pero que esté bien limpia otra que has mirado el papel se me ha ido hombre, claro que no te ha visto la cámara nos engaña vamos a ver puede que uno esté mirando a otro pero la cámara lo que todo pero miras un poco abajo si, claro corto cortas hacemos una pausa 12 horas pierde ya vale ya venga seguimos no era por el camión y lo que tienes que hacer es pelarte y afaitarte no es que no te pasa no es que no te queda no quiera no es que no te queda no es que salga no es que no te queda ¿Qué? Y pélate y afeítate Pélate y afeítate Que pareces un gil Eso es ¡Gol! ¡Traeme una cerveza! ¡Qué golazo! Vale, bien, bien Otra vez, Esther Te voy a decir que es esta mierda ¿Vale? Pero bien, bien ¿No lo he dicho? No, no lo he dicho No, 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 no Pélate y afeítate Que pareces un gil Me va a faltar una cosa